Foto, un splas estando en una relación se busca todo tipo de formas para mantener el amor y la fidelidad pero a veces las circunstancias mismas de la relación operan en contra. No importa qué tanto lo niegues una infidelidad siempre es posible cuando tienes una pareja y esto se debe a que por más estable que esté todo entre dos personas, siempre habrá factores que influyan en la decisión de buscar a otra persona. De acuerdo a psicólogos expertos en este tema, existen cinco razones más comunes para que un hombre decida ser infiel. Te las explicamos, foto, un splas infidelidad porque los hombres son infieles psicología relaciones de pareja amor desamor infieles.